Si tal vez te preguntan ¿Por qué vine a verte? Dile a tu esposo Que era un amigo Para algo urgente Sé muy bien Que eres casada Que unos hijos Se roban tu amor Y solo a escondidas Solo a escondidas Me das tu pasión Mujer ¿Y qué más quieres? Mujer ¿Por qué me hieres? Si llegamos tarde los dos Ya no me niegues Tus placeres Mujer ¿Y qué más quieres? Mujer ¿Por qué me hieres? Si llegamos tarde los dos Ya no me niegues Tus placeres Y si el mundo se entera Yo no dañe tu hogar No tengo la culpa Que no te valoren Y te traten mal Sé muy bien Que eres casada Que unos hijos Que unos hijos Se roban tu amor Y solo a escondidas Solo a escondidas Me das tu pasión Mujer Mujer Si llegamos tarde los dos Ya no me niegues Tus placeres Mujer 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 Gracias por ver el video.